Los he atristado Motor, motor down, motor down Mi motor también falla ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, estoy, estoy Tío, un árbol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recogedme, recogedme ¿Dónde está Willy? Aquí, en medio del agua Vale, estoy, te veo, te veo Le he pasado muy mal ¿Cómo? ¿Pero dónde le eches? Estoy en el marcadero ¡No! ¡Mi motor! ¡Mi motor! ¡Mayday! ¿Qué ha pasado? Que el motor ha muerto El motor se ha quedado sin nada, chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está el marcadero? Yo voy con un caza ¡Huelme, cacita! ¿Ha muerto Willy? Sí, yo, no estoy yo, no estoy yo, sí, sí Bueno, que sí, he muerto, chaval Me han tirado un bazocazo Dios, ha sido la salida más épica que he hecho en mi vida A mí se me ha quedado esto Un poco quemado Por el tema de que el motor se ha quedado sin gasolina, tío Joder, como están los precios hoy en día Mira, tengo un vehículo Super veloz Tranquilos que ya llego Estoy a puntito de llegar, eh No os preocupéis Un stun, un stun No, mejor no Viva nuestro conductor, conductor, conductor Eh, estoy eh, estoy eh Tengo la... La forma de salir perfecta Vale, os voy a buscar, os voy a buscar ¿Pero dónde estáis? ¿En la cenada? Estoy en la gasolinera Soy yo que me quedo sin gasolina en el caza, ¿sabes? ¿En serio? Sí Oh, ¿ese caza quién es? Yo Vale, dirigiros al mar y os recojo mi canoa Vale, vale, yo voy a tirar super épico Pero mientras tanto, yo, no os preocupéis que yo Os cubro la retirada con los misiles Vale, yo voy al mar, yo voy al mar, llevo un tractor Llevo un tractor ¿Tractor? ¿Amarillo? Si es amarillo Hay un pecador aquí pero le robo la... la lancha Tengo un tractor amarillo Uy, 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 que vi en las olas, que vi en las olas Pero yo soy muy daltónico Che, me está acabando la... Esta Vale, 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 estoy, estoy en la costa En la costa del mar Eres tú el que tengo debajo, ¿no? Es que no sé dónde está Willy, tío ¿Dónde está Willy? Hombre, ¿cuánta gente ves tú con tractor aquí en la costa? ¡Oh! ¡Problema con el tractor! ¡La cosecha, la cosecha! ¿El embarcadero es que no se ha nacido donde se ha vencido? ¡No! ¿Pero dónde está el embarcadero? Yo es que no sé dónde está ¿Soy yo? ¿A dónde está? No, pero es que voy a ir un caza y no quiero estrellarme Vale, 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 tranquilos ¿Pero dónde está este hombre? Willy, ¿has conseguido el submarino? No, no, el submarino es para uno, oye, he cogido una lancha, un pescador ¿Ah, sí? Pues mira, estoy aquí esperando en la costa Madre mía, haz una foto conmigo Pero, ¿en la costa en plan en la carretera o con los pies en la arena? Eh, con los pies en la arena mojada Vale, puedes Yo no sé si ir por aquí o por la izquierda Exactamente, a ver, voy a mirar el mapa ¡Es que es un plan! ¡Lo siento! Me salva la vida, super épico, pero... ¡Uh, tienes un caza! ¿Cómo? Pues me verás por la costa... ...trasatlántica Atento, tú sigue por ahí Nuestros caminos se cruzarán Y nuestro destino se verá... Tú, Willy, está yendo bien Ah, pues mira, estamos yendo para el mismo lado Lo que pasa es que igual tardas en llegar Venga, vamos a cazar tiburones ¿Hacia dónde se habéis ido? ¿Os habéis ido con el caza a otro lado? No, hacia el lado todavía que ir Yo estaba yendo... ¡Lol! Me ha matado un caza con un misilaco, ¿sabes? Yo, es que estaba yendo con el caza para allá, pero se me ha acabado...